Olga Ansira es una de las villanas de Corona de Lágrimas que más amamos y odiamos en la primera etapa. En esa primera etapa era interpretada por Adriana Louvier, pero ahora en la segunda temporada ese personaje pasó a interpretarlo Geraldine Bazin y nos muestran otra etapa del personaje porque ya sabíamos que Olga era bipolar, que tenía que medicarse, que necesitaba terapia y acá aunque lo está haciendo no lo hace al pie de la letra, lo que le provocan más ataques, le provocan que pierda más los estribos, tiene muchos más momentos de peleas con todo mundo, como por ejemplo con su empleada doméstica que yo no logro entender cómo una persona puede quedarse trabajando con alguien que la trata de esta manera. Entiendo que para todo mundo no es la misma situación para conseguir trabajo pero no sé, en pleno siglo XXI se me hace muy difícil que alguien aguante un trabajo así, pero supongo que en la realidad deben haber personas que están en esa situación y debe ser terrible porque Olga la trata pésimo, la empleada llora y sigue trabajando allí, no sé, se me hace insoportable la escena porque es como muy humillante para ella pero bueno, sigamos con Olga, es un personaje que a mí me encanta y Geraldine Bazin lo está haciendo muy bien yo se hubiera preferido que lo interpretara Adriana Luvier porque ya estaba acostumbrado a ella pero ahora Geraldine Bazin lo está interpretando y lo está haciendo espectacularmente bien es un personaje que ya de por sí sus características son para enojarnos, nos va a generar mucha impotencia mucha rabia pero también mucha empatía en ciertos momentos donde la vemos súper vulnerable porque obviamente ella aunque quiere estar con otras personas, su problema psicológico, su problema mental aleja a esas personas porque ella reacciona así aunque en ciertos momentos no quiere pero químicamente su cerebro no está funcionando correctamente y entonces estalla ahora está volviendo a caer en las manos del padre en Rómulo que es un despiadado psicópata que mata a cualquiera y manipula a cualquiera y ahora está manipulando nuevamente a Olga me encantaron esas escenas cuando él apareció por primera vez en la fiesta de Petita y luego en la noche cuando aparece en la casa de ella me encanta la actuación de ella acá porque se nota el temor que le tiene a este hombre ni siquiera habla, no se le acerca, queda petrificada, no sabe qué hacer ni qué decir sino sólo llorar me pareció que lo hizo muy muy bien pero luego Rómulo con las habilidades que tiene para manipular a cualquiera logra manipularla otra vez para que ésta caiga en sus manos y haga lo que él dice y seguramente la va a utilizar como testigo en el juicio para que logren exonerarlo y como premio le va a dar la patria potestad de Petita que ahora al estar muerto Patricio es mucho más fácil que le devuelvan la patria potestad a esta mujer que psicológicamente no está preparada para lidiar con una niña comentenme ustedes acá qué piensan de este personaje si lo aman y odian igual que yo si les gusta que ahora sea Geraldine Bazán quien lo interprete y qué tal es para ustedes su desenvolvimiento en esta nueva etapa que ahora ya empezó a aparecer más seguido en la trama porque antes nos mostraban pedacitos de ella en Madrid pero ahora ya se fue a vivir a la ciudad de México y sale en todos los capítulos y me parece que desde que apareció Olga todos los días en Corona de Lágrimas el rating aumentó y ya está llegando a los 3 millones o a los 2 millones 600 está subiendo poco a poco ya no sólo tiene 2 millones sino que está promediando 2 millones y medio de espectadores que para su horario está muy bien y ahora con la muerte de Patricio seguramente ese rating va a ir subiendo porque sí como que la historia empezó lenta pero ya está agarrando otra vez rumbo ya está empezando a emocionarnos mucho más y los personajes están empezando a tomar mucha más forma a mí me gustó desde el primer capítulo la primera temporada me encantó la segunda me gustó, la sigo no es una temporada que yo dijera wow, amo, quiero una nueva temporada de Corona de Lágrimas pero está buena la que hicieron el desenvolvimiento de los personajes está muy bien Refugio, Victoria Rufo está espectacular y todos los personajes me gustan Olga Ancira es uno de mis personajes favoritos tanto en la primera temporada como en la segunda y yo quiero ver cómo se va a seguir desarrollando su problema psicológico y el personaje como tal en su relación con los demás personajes sobre todo con su hija los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo sobre Olga Ancira 2022 que es interpretada por Geraldine Bazán ¡Gracias! ¡Gracias!